Muy buenos días alumnos del Instituto Tecnológico de Mérida, esta mañana le damos la bienvenida al licenciado Fernando Río Rosado que impartirá la conferencia de habilidades en comunicación. Un fuerte aplauso para, los dejo con buenas manos, gracias. Pues antes que nada, buenos días. Debo decirles que este es un ambiente que me es muy familiar porque 35 años de mi vida y un poquito más los pasé en el Tecnológico de Mérida, cuando este campus poniente fue inaugurado. Entonces, gobernador del estado, tuve la fortuna de tener un micrófono en la mano y hacer las presentaciones de rigor en la ceremonia protocolaria que se llevó a cabo para entregarle a la sociedad este campus poniente. Y luego pues fui habitante del mismo por los años siguientes, hasta que hace casi dos años, pues decidí acogerme a la jubilación, que este país que no se parece a otro, nos brinda y que, pues de repente nos quejamos de lo que sucede en él, pero creo que si ponemos en una balanza tiene muchas cosas buenas. Y pues eso de estar jubilado, platicaba yo aquí con las maestras, como que es una medalla que dice, si se acercan, ya está viejo. Pero en realidad me pregunto si es un derecho merecido, sí, pero justo. Yo tengo, no, ya me dijo la maestra y tiene razón, y les voy a decir por qué. Yo tengo casi dos años y les cuento que pude haberme jubilado cinco años atrás, porque la ley me pide 30, yo trabajé 35 años con cuatro meses. ¿Me ven impedido para trabajar? Puedo correr, brincar, saltar, creo que todavía mis neuronas funcionan, y entonces por qué me pagan sin trabajar desde hace dos años y pudiera ser que desde hace siete. Y a lo mejor esa plaza pudiera repartirse entre muchos, entre varios, entre jóvenes. Pero finalmente las reglas del juego están planteadas y la única mala noticia que yo tendría que darles es que ese tipo de trabajos ya no existen. Por lo tanto, ustedes deberán esforzarse mucho más que nosotros para tener medios de subsistencia. Pero es un esfuerzo que vale la pena, porque a la vez que nos proporciona esos elementos materiales que requerimos para sobrevivir, también da muchas satisfacciones en el camino, como la que yo disfruto hoy, de estar ante ustedes, de estar acompañado de sus maestras, y de estar en esta que ha sido mi casa por tantos años. Yo quisiera preguntarles a ustedes si saben qué día es hoy. Cuatro de mayo es la fecha. Jueves es el día de la semana. El día de hoy es el más importante de nuestras vidas. No tenemos otro. El de ayer ya pasó. Y mañana no sabemos si llegará. Ojalá que sí y que nos volvamos a encontrar. ¿Qué se celebra hoy? ¿Eso fue ayer? Yo preferiría celebrar el Día del Ingeniero. Bueno, si voy a ser constructor, prefiero ser general y no tropa. No sé ustedes. Pero la tropa es respetable, por supuesto. Porque es gente que trabaja, que lucha, que con sus manos ayuda a construir una casa que muchas veces ellos no tienen. Y entonces, ¿qué día es hoy? El más importante de nuestras vidas. ¿Qué celebramos? Que estamos vivos. Muchos ya no lo están. Y creo que esta es una gran ocasión de celebrar, de disfrutar y de reconocer. Pues bien, me dicen que ustedes llevan una asignatura que tiene que ver con las habilidades directivas. ¿Es correcto? ¿Y cuáles son esas? Dígame alguien. Liderazgo. Correcto. ¿Algún otro? Comunicación, por supuesto. ¿Alguna más? ¿Cómo? ¿A qué te refieres con eso? Déjame acercarme. Facultamiento. Sí, pero bueno, me dice… Es correcto, nada más quería que me desglose el concepto. Acuérdense que delegar y facultar era algo diferente, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahí está, ok. Facultar es darle, ahora sí que la capacidad, darles la toma de decisiones a alguien más, porque delegar era decirle, tú vas a hacer esto. Facultar es enseñar a hacerle eso. Listo. Así es. Y las habilidades se traen, se cultivan, se desarrollan. Entonces, si yo no nací con alguna habilidad directiva, me quedaré en la tropa, me quedaré en medio, seré uno más. ¿Cómo la ven? ¿Alguna opinión? El silencio de los inocentes. Ser autodidacta. Correcto. Creo que en el fondo todos debemos ser autodidactas de la vida, porque en ningún lado tomé un curso que me permitiera relacionarme con mis semejantes. En ninguna parte estudié para ser papá, y lo soy, y de seis. Bueno, en mis tiempos la televisión empezaba, y luego era en blanco y negro, ese era muy aburrido. Pero no tengo nada de qué quejarme. Y va pasando el tiempo, y en ese, y esas, ¿ustedes creen que yo sabía que podía tomar este micrófono y enfrentarme a un público como ustedes, o más numeroso? ¿Y cómo creen que lo descubrí? ¿Cómo? Intentándolo, nadie sabe de lo que es capaz hasta que lo intenta, tienes toda la razón. Pero yo platicaba con sus maestras hace un momento, y les decía que fui muy afortunado cuando tuve la gran oportunidad de poner pie en el Tecnológico de Mérida. Y les cuento, un buen día de 1980, marzo más o menos, no sé dónde andaban ustedes por ese entonces, tal vez no habían llegado al planeta Tierra. Un profesor que seguramente ustedes conocen, que es el maestro Pedro Pablo Canto Leal, fue a verme a mi cubículo, acababa yo de ingresar al Tecnológico, y me preguntó con estas palabras, y ahí empezamos a entrar en materia. Oye, ¿tú presentas? Y me quedé sin respuesta. ¿Presento un examen? Pues según yo, ya terminé la carrera. ¿Te presento una amiga, un amigo? No, 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 que si puedes presentar una conferencia, al conferenciante, que no conferencista, como cuando hablamos del noticiero, noticiero es la persona que da las noticias, noticiario se llama el programa, y esa es una primera habilidad que hay que desarrollar, el uso correcto del idioma. Me preguntaban, ¿vas a dictar una conferencia? Dije, no, porque la tendrían que estar anotando ahorita todo lo que estoy diciendo. Dicto un memorándum, dicto un oficio, se imparte una conferencia. No soy tan pagado de mí mismo como para decirle a alguien que vine a dar una conferencia al Tecnológico. Vine a conversar con ustedes, que es diferente. Bueno, pues de la mano del maestro Pedro Pablo, presenté, y lo recuerdo bien, al licenciado Víctor Arjona Barbosa, que también fue profesor de aquí, era gerente o director del entonces Centro Empresarial de Mérida, hoy Coparmex, ustedes recordarán, y la conferencia se tituló Las cosas que a uno le pasan y que dejan marca en la vida, no se olvidan. ¿Es el hombre un recurso? Con signo de interrogación. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es el ser humano un recurso? Dice que sí lo es, pero… El ser humano es un recurso, pero va más allá de eso, se comenta que es capital, pero más de eso, ahora es talento. Nosotros somos, tenemos talento, talento humano, y es lo que debemos de manejar, como altos directivos. Vean cómo cada quien se sitúa donde quiere estar, a veces sin querer. Nosotros no buscamos estudiantes, desarrollamos talentos, dice una universidad privada en una campaña publicitaria. ¿Es el hombre un recurso? Lamentablemente sí. Bien lo dijo Thomas Hobbes hace muchos años en latín, homo hominilupus. El hombre es el lobo del hombre. Porque nos usamos, y bien ustedes pueden, conocen más que yo, del esquema de una empresa, los recursos materiales, edificios, equipos, instrumentos, los recursos financieros, el dinero, y los recursos humanos. Contradictorio, porque al humano no se le puede ni se le debe tratar como un recurso. Pero entramos a los problemas de la productividad, porque las mujeres, por ejemplo, y déjenme ver dónde está la salida de emergencia, ya lo recordé. Han luchado por su derecho a prepararse, aquí veo a muchas alumnas y hacen bien, han luchado por su derecho al trabajo, a escalar posiciones directivas, pero resulta que en el trabajo faltan más que los varones, ¿por qué? Porque vienen los hijos, y entonces, pues los dejan en casa de mamá o en la guardería, y empieza una problemática diferente que yo no viví, porque yo tuve madre de tiempo completo, y hoy día, pues los pequeños son criados por la abuelita, por la educadora en el Sandy, y eso trae una mezcolanza de habilidades, de valores y de situaciones por las que yo no pasé, yo solo seguí una guía en la infancia que fue la de mi madre. Y hoy, pues resulta que mi abuela me consiente tomar Coca-Cola y cuando llego a mi casa me dice mi mamá, no, Coca-Cola no, ¿a quién le hago caso? Y se dice que cuando el niño está enfermo, pues lo dejan con la familia, con la señora que lo pueda cuidar y se va la pareja a trabajar. ¿Qué hace mamá? Cada dos, tres minutos, media hora, ¿cómo está el niño? Ya tomó su medicina, no ha llorado, ya volvió a toser. Oye, cualquier cosa me avisas, ¿qué hace papá? Trabaja. ¿A qué se debe eso? ¿Somos malos los padres? No, no somos malos. La esencia humana sabiamente dividió y repartió las cualidades humanas, la mayoría se las dio a usted de las mujeres y unas cuantas nos dio a nosotros. Quizá obramos con mayor frialdad, andamos más con la cabeza, ustedes se dejan llevar por el corazón y por otras emociones, mujeres, pero lo idóneo es sumar esas fuerzas y voluntades. Si yo estoy en contra o a favor del trabajo femenino, les digo que ni una cosa ni la otra, sino todo lo contrario. Bien, me pedían y empiezo a sin querer a entrar en materia y les explicaré en unos minutos y me dijeron, oye, ¿tendrás un currículum para presentarte? Pues sí. Y no sé cuántas hojas tiene, creo que son varias, pero pues cada vez que uno le añade una página a este documento, pues quiere decir que más años han pasado. Ustedes no pueden tener un currículum de más allá de dos cuartillas, están empezando la vida, ya lo tendrán. ¿Y qué es esto? Bueno, pues es un culto al pasado, porque lo que aquí dice ya no volverá a ser, ya pasé por ahí, algún aprendizaje me dejó. Y sin duda es también tal vez un alimento de mi ego decir yo estuve aquí. Pero finalmente para justificar mi estancia, además de haber estado 35 años en el tecnológico, algunos de ellos, muchos, los pasé en la docencia, pero otros tantos, 15, tuve a mi cargo el área de comunicación y relaciones públicas del tecnológico. Otra parte de mi vida la he pasado a los medios de comunicación, trabajé 10 años, me fui 25 y el viento me volvió a dejar en Canal 13, televisión local. Antes, Grupo Cipse, Grupo Rivas y otra faceta por la que he pasado, pues es precisamente las áreas de comunicación social, como puede ser el tecnológico, el IFE, el ISTEI, el Seguro Social, la Secretaría de Educación y algunos otros sitios donde me permitieron caminar. Bien, pues bien hablaban aquí del liderazgo como una habilidad directiva. Y entonces me pregunto si el nombramiento que me dieron de jefe del Departamento de Comunicación y Difusión o antes jefe de la sección de publicidad fue correcto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué comunica la dirección cuando le dice a los integrantes de un departamento? Este señor a partir de hoy va a ser su jefe. Díganme, ¿alguien de ustedes aspira a ser jefe? Aunque sea de familia. Y todavía me cuestiono, ¿soy realmente el jefe de mi familia? A estas alturas del partido me encanta ir a los restaurantes, ¿saben por qué? Porque viene el mesero y me dice, ¿va usted a ordenar? Encantado de la vida, este es el único lugar donde ordeno. En mi casa las órdenes, por ahí se quedan y creo que no debieran de existir. ¿Alguien de ustedes aspira a ser jefe? Sí, ¿de quién? Dicen que jefe tienen los bandidos. ¿O alguien de ustedes aspira a ser líder? Porque de repente pensamos que un líder es aquel que sale a la calle, que López Obrador es un líder, mira cuánta gente logra reunir. Es un ídolo, la gente lo sigue, al despeñadero, pero bueno, lo sigue. ¿Cuál es la diferencia entre un jefe y un líder? ¿Alguien les va a reprobar? Aquí está su maestra. Si me dijeron que el liderazgo es una habilidad directiva, pues entonces cuéntenme cuál es la diferencia entre un jefe y un líder. Dime. ¿Un jefe es la persona que pone las órdenes en el departamento y un líder, en cambio, es la persona que busca el éxito de todos sus colegas? De acuerdo. El jefe dice, esto se hace porque lo mando yo. Y alguna vez leí un libro que se refería a la familia y a la crianza de los hijos, que así se titulaba, porque lo mando yo. Y ese cuando lo mando yo en la familia, a veces llega porque uno le dice al hijo, oye, quiero que hagas esto. ¿Y por qué? Pues porque así debe ser, por tales o cuales razones, quiero que tengas limpio tu cuarto. Pero si a mí no me importa que esté así. Bueno, pero es que el orden es una cosa maravillosa, porque si tú te fijas, el universo tiene un orden. Si no lo tuviera, las estrellas chocarían entre ellas. Si no lo tuviera, tendríamos inundaciones, más terremotos, etcétera. En una organización, en una institución como el tecnológico, se requiere de un orden. Si no tienes orden, no vas a saber dónde están las cosas. Pero no le haces, a mí sí me gusta. De todas maneras, hijo, yo te pido, bueno, papá, sí, pero ¿por qué me estás pidiendo eso? Ah, ¿por qué lo mando yo? Punto. Pero no siempre es saludable llegar a esos extremos. El jefe debe tener don de mando. El líder convence, motiva, seduce. Y cuando hablo de seducir, no solamente me refiero a conquistar a alguien de género diferente, o del mismo, si así lo prefieren, que tal hoy en día. Si no me refiero a seducir a quien me escucha. El ser humano tiene la habilidad de comunicarse, claro, desde el momento que ve la luz, si no es que antes. El llanto de un niño transmite un mensaje, sí. Que no lo sabemos interpretar, también. Está llorando el chiquito, ya le di de todo, ya le di de comer, ya le cambié su pañal, no sé qué más quiere. Que lo apapaches. Necesita calor, necesita sentirse querido, sentirse seguro. Ni así se calla. Tiene sueño, pues que se duerma. Sí, pero el bebé no sabe que tiene sueño. Tiene una sensación desagradable y la expresa. Y mamá y papá tienen que interpretarlo. Y ahí empiezan las dificultades de comunicación. Que se llevan incluso a los medios masivos. En los días recientemente pasados, leí encabezados como el siguiente. Golpe mortal a un trailer. ¿Mataron al trailer? Golpe mortal contra un trailer. Ah, eso es otra cosa. Cruzó el Amazonas y constató su deterioro, decía la nota. O sea, alguien cruzó el Amazonas y se dio cuenta de cuán deteriorado estaba. Ah, no, 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 no. Constató el deterioro del río Amazonas. Explícate. Y en el trabajo muchas veces sucede que una instrucción no es cumplida porque no se dio de manera clara. No se dio de manera correcta. Recuerdo aquí mismo en el tecnológico, Julia, hasta lo mejor algo estábamos haciendo juntos en aquellos tiempos, porque se trataba de aquella especialidad en comercio exterior que durante algunos años se impartió en coordinación con el entonces llamado Bancomexto, Banco Mexicano de Comercio Exterior y la Canacintra. Y me llegó un oficio que decía, favor de publicar este anuncio donde se promovían las inscripciones para el diplomado, la especialización, dos veces en los dos diarios. En ese entonces, Yucatán y novedades, hoy día está la verdad, el punto medio al Chile de peso y demás cosas. Dicen los que saben que lo que el Yucatán afirma, el por esto lo niega y el milenio no lo sabe. Como también se dice que los medios de comunicación deben de ser objetivos, imparciales y sin tendencias. No sé si ustedes conocen alguno, yo no. Todos los tienen porque finalmente los medios de comunicación son integrados por seres humanos y los seres humanos no somos imparciales, no de todo objetivos y mucho menos sin tendencias porque en la vida nos movemos en base a nuestros intereses. Pero debemos apegarnos en lo más posible a esa circunstancia. Entonces, pues resulta que se metió al Yucatán, se metió al Novedades y de repente alguien reclamó, no se ha vuelto a publicar porque se lo pedimos a Canacintra que pagara esas publicaciones y me dijeron no, ya hicimos lo que me pides, se publicó dos veces, una aquí y una allá. En los dos periódicos, aquí está el Yucatán, aquí está el Novedades. Cumplí. Ah, pero lo que yo quería es que se publique dos veces aquí y dos veces allá. Entonces, sé explícito. Favor de publicar en dos ocasiones en el diario de Yucatán y en otras dos en el diario de Novedades. A veces no somos lo suficientemente claros. La comunicación nos debe llevar a un posicionamiento. Es decir, ¿cómo quiero que me vean? ¿Alguien me pudiera decir cómo quisiera que lo vean en cinco años, en diez? ¿Se imaginan en dónde estarán en cinco años, en diez, en quince? Bueno, ¿dónde van a estar mañana? A ver si saben. Porque ese posicionamiento, por ejemplo, en México lo logramos o lo queremos lograr, ya no sirven de mucho, con títulos de nobleza. Vaya, don Fernando. Soy Fernando, el don sale sobrando. Hasta me salió en verso sin esfuerzo. O el licenciado, o el contador, o el maestro, o el doctor. Eso me da referencia. De qué capacidades o de qué habilidades tengo. Pero no me hace más, ni me hace menos, que aquel que solo usa su nombre. Vaya, Donald Trump es ahorita el hombre más poderoso del mundo. Uno de los más ricos antes que eso. Y no sé yo si es contador, doctor, ingeniero, licenciado. Y saben que no lo necesita. Pero en las instituciones debemos posicionarnos. Y ahí vienen las habilidades directivas de liderazgo. ¿Cómo quiero que vean al tecnológico de Mérida? ¿Cómo quiero que lo perciban? Y qué es la percepción es un fenómeno mediante el cual el cerebro interpreta la información que nos llega a través de los sentidos. Básicamente, la vista y el oído. Y aquí vienen las habilidades que a lo mejor no lo son tanto porque más que traerlas, las aprendo. Porque también se dice que como te ven, te tratan. Si yo llego a ver a un doctor con mucho prestigio y muchas cartas de recomendación y lo veo mal vestido, greñudo, barba crecida y desarreglada con un piercing, tatuajes y demás cosas que no hacen a la gente más buena o más mala. Pero la impresión que yo me llevo me hace a lo mejor dar la vuelta y decir, perdón, me equivoqué, creí que esto era el baño. De modo tal que si digo que soy el líder o que soy el jefe de alguien o de algo, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Perdón? Pero la imagen está en la mente de cada quien. Si te refieres a mi imagen física, te la compro. Pero ¿y qué culpa tengo yo si vine defectuoso? Si no soy más alto. O si tengo algunos kilos de más y se puede uno deshacer. Sí, es posicionarnos como lo primero que tiene que ser es que tengo que parecer que soy lo que digo. Acuérdense que el león no es como lo pintan. Pero si yo veo un león frente a mí, no sé si corro, me quedo estático, lloro, río, rezo. Porque tengo una imagen, le danse percepción de que el león es un animal fiero, fuerte y que puede acabar conmigo en un instante. Entonces, un buen líder tiene antes que nada que parecerlo. Tiene que ponerse al frente de su departamento mientras el jefe ordena que se hagan las cosas, mientras él está muy cómodo en su escritorio con aire acondicionado y tomando un café. El líder no dice, hagan, dice vamos a hacerlo y lo hacemos juntos. ¿Qué puerta les tengo que abrir? ¿Qué gestión tengo que hacer? Y la hacemos. La comunicación es un elemento primordial para el éxito, pero no me refiero solamente, y ahí traigo algunos apuntes que pueden ser objeto de otra plática sobre la habilidad para la expresión oral o el arte de hablar en público, como también traigo algunas láminas que tienen que ver con los protocolos. ¿Ustedes saben qué es el protocolo? ¿Qué tiene más de una acepción? ¿Una serie de procedimientos o políticas? ¿Correcto? Cuando saludamos a alguien hay un protocolo de presentación que está íntimamente vinculado a la cultura y un directivo tiene que saber eso siempre. Los protocolos tienen que ver con las formas de tratar a la gente y de hacer las cosas. Los protocolos, bueno, coloquialmente decimos que el protocolo es algo así como el arte de ubicar cada quien y cada cosa en su lugar o de coordinar los egos de las personas que tienen algún poder o representatividad. Desde cómo poner, ubicar a las personas que integran una mesa de presidium, ir en la mera esquina como que parece que eres menos, y les tengo una buena noticia, yo soy quien soy donde quiera que me sienten. Yo no me siento menos por estar atrás, ni me siento más por estar adelante. ¿Por qué me bajo de aquí? Porque esto implica una superioridad. Yo aquí, ustedes allá. Los protocolos marcan también las formas que llamamos nosotros respeto a nuestros mayores. A una persona mayor le debo hablar de usted, le debo ceder el paso. No debo pronunciar malas palabras, no sé cuáles sean esas malas. Si están en el diccionario estoy autorizado a pronunciarlas. Que no las quieras oír, eso es otra cosa. Pero también a veces hay que llamar al pan pan y al vino vino, sí, pero delante de quién. Porque en esta vida se puede hacer de todo, nada más hay que saber dónde, cuándo y con quién. Y entonces el liderazgo no es me paro aquí encima y estoy por arriba de ustedes. Esto en todo caso es protocolo. Como el tener un podio, que para mí es una barrera, física, material, no me ven. Eso a lo mejor tiene sus ventajas. Y si vengo y pudiera yo caminar entre ustedes, pudiera ser mejor. Soy uno más. Que como he caminado más, puedo mostrar el camino, que a final de cuentas el camino se hace al andar, decía Antonio Machado en los versos que bien canta Joan Manuel Serrat. El ser líder indica no decir cómo hacer las cosas, sino poner manos a la obra. Pero primero hay que parecerlo. Y en eso hay que cuidar, ¿qué? El manejo del idioma. Porque les he dado ejemplos de cómo una orden no dada correctamente puede llevar a su incumplimiento o a una aplicación errónea. Cuando nos dicen, bueno, los militares suelen ser así. Yo he visto casos. Un día llego a un evento en donde estaría el presidente de la república y cuando llego no me dejan pasar. Oiga, soy el maestro de ceremonias. Pues usted será la mamá de Superman, pero no puede pasar. Oiga, al rato me van a buscar. Déjeme pregunto. ¿Sabe qué? No pregunte. Me voy. Ya veremos. No, 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 no se vaya. El militar tiene órdenes tajantes, el religioso también, uno de los votos que hacen los sacerdotes es el voto de obediencia. Lo que dice el papa, el arzobispo, no se discute en sentido vertical ascendente. Como lo que dice el militar que trae más estrellas en el uniforme, tampoco está sujeto a discusión. Y si ustedes, varones, hicieron su servicio militar o pasaron por las clases de educación física en la secundaria o en la prepa, recordarán que se dice, franco derecho, ya. No se dice, franco derecho, por favor. Las órdenes no se discuten. Me enseñaron a mí. Se acatan. Y si a mí me dijeron, aquí nadie pasa y no dejo pasar a alguien que es importante, para el evento, ¿qué pasa? Alguien va a quedar mal. El directivo tiene que tener flexibilidad de pensamiento, capacidad de análisis, de síntesis y de ejecución. Tampoco pueden quedar las puertas abiertas de par en par y que cada quien haga lo que quiera porque eso implica desorden. La comunicación es de dos vías. Implica un emisor y un receptor, sí, pero que se retroalimenten. Si yo sigo hablando por largo tiempo, al rato ya se me durmieron, o ya se durmieron, y finalmente derramé información para que haya comunicación. ¿Al líder se le puede cuestionar? Sí. Pues si no es Dios. Cuando alguna vez pregunté algo en clase y me dijeron, es que así lo dice el libro, yo respondí, ¿ves la Biblia? Y soy tan rebelde que a veces hasta eso cuestiono. O es que lo dijo el maestro, ay, si lo dijo el maestro, así es. En las ciencias exactas, sí. Si alguien va a discutir que dos más dos no son cuatro, pues creo que sería absurdo. Pero sí hay casos en que el dos está antes que el uno, si no vean el número veintiuno. Entonces la comunicación es una habilidad que traemos todos y tenemos que desarrollarla. Más aún si llegamos a una posición directiva. El liderazgo creo que es un ejercicio que se aprende, que se ejerce, que requiere de carisma, de simpatía, pero también de convicción, de saber lo que se dice, de saber lo que uno habla, de tener poder y capacidad de motivación, de darle a cada palabra el sentido correcto. Porque de repente dicen que hasta las etapas de un matrimonio se pueden medir por la modulación de las palabras. Porque cuando uno recién casado con mucho cariño despierta y le dice a la pareja, ¿cómo amaneciste vieja? Bien mi amor, todo en orden, dormí muy bien. Ah, pasan los años, ¿cómo amaneciste? Vieja. Oye, ¿qué pasó? Y más tarde en el ocaso de la vida, ¿cómo amaneciste vieja? Mismas tres palabras, ninguna cambió. Sentido distinto por la forma en que uno lo dice. ¿Puedo hacer tal cosa? Ve. Oye, pero seguro no te molesta. No, ¿por qué me va a molestar? ¿Cómo crees? Hay que ser cuidadosos de cómo hablamos, de cómo escribimos, los signos de puntuación que algunos creen que son chisquetes de la pluma, como las comas, ¿cómo le cambian el sentido a las palabras? Ahora hace un día llega un evento, era día del agrónomo y decía en la mampara, explotar la tierra no, coma, al hombre. ¿What? O sea, ¿debo explotar al hombre, no a la tierra? No, 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 ¿qué está mal? Correle en un lugarcito a la coma, explotar la tierra, coma, no al hombre. El tono de voz, por supuesto, es importante, la modulación que uno le da, el pronunciamiento correcto de las palabras, la escritura con buena sintaxis, con buena ortografía, que para muchos es un lastre, pero la ortografía es algo así como, pues no sé cuál sería el ejemplo, si el vestuario de las personas, porque lo que se ve desagradable o se ve incorrecto, ya no me atrae. Y un aspecto muy importante también entre las habilidades de comunicación que uno tiene que desarrollar es el saber comportarse, el saber vestirse adecuadamente, el estar bien presentado y volviendo al protocolo. Por ejemplo, los mexicanos nos saludamos y nos damos la mano y debe ser de manera firme. Algunos te dan la mano así, no tienes ganas de saludarme, no me saludes, o de repente me topo con gente que me hace así, como si te fuera yo a infectarme, lavé las manos, ya me bañé hoy. O bien, las costumbres, un día recuerdo haber estado en una reunión en que una delegación asiática, no recuerdo, China, Corea, Japón o de algún lugar por esos rumbos, llegó a Palacio de Gobierno y nos dieron un manual de protocolo que entre otras cosas decía, a las mujeres asiáticas no se les saluda con un beso en la mejilla, como solemos hacerlo en México, los latinoamericanos, simplemente es un apretón de manos no excesivo. en tanto, en alguna ocasión, que bueno, pues uno no sabe lo que la vida depara, una de mis hijas hoy día vive en Alemania y cuando se casó ahí con un émulo de Hitler, líder por cierto, pero líder del cual los propios alemanes se avergüenzan en alguna parte de su pasado, pues me tocó sentarme con personas que venían de España y ellos ahí te saludan, las mujeres a los varones con un beso en ambas mejillas, cuestión de costumbres tal vez, pero es un protocolo y en otros lugares, en Rusia por ejemplo, incluso los varones se saludan con un beso en las mejillas, que aquí sería y estos, a qué escondidito se lo traían y finalmente, pues hoy eso ya lo vemos como algo normal, yo me voy a ir de aquí antes de que me lo hagan obligatorio, pudiera suceder y vean cómo la comunicación es inherente al liderazgo, porque ganó Trump, correcto, fue un buen comunicador, ante todo, el aplauso es válido, no se lo repriman, dijo lo que la mayoría, no todo, la mayoría del electorado quería oír, yo le escuché el otro día un discurso en donde hablaba de que América para los americanos, si el tratado de libre comercio ya no nos beneficia no salimos de él, los empleos de Estados Unidos deben quedarse en Estados Unidos para mis con nacionales, porque para mí lo primero es Estados Unidos, así quisiera yo que me hable a mí, mi presidente, México por delante, y si Estados Unidos no se estorba, pues al caramba Estados Unidos, a buscar otros caminos, yo creo que un grave problema del actual gobierno federal es que no ha sabido comunicar, porque no todo lo que ha ocurrido en estos años ha sido negativo, todo gobierno tiene errores y defectos, sí, y el ejercicio del poder desgasta desde luego, pero también tiene puntos positivos, tiene cosas que no se pueden resolver de la noche a la mañana, si alguien está pensando que la reforma educativa va a ser la panacea que resolverá a la sociedad mexicana, pues creo que está equivocado, porque para que la educación mejore, se necesitan mejores escuelas, mejor equipo, maestros más preparados para enseñar, se requiere que hayan maestros más comprometidos, pero también se requiere que haya buena materia prima, como en la industria de la transformación, no puede haber un buen producto si la materia prima es defectuosa, no podemos comer tortillas ricas si el maíz con el que se hacen estaba deteriorado, si el alumno no tiene la actitud de venir a aprender y se alegra más cuando suena el timbre de salida o cuando le dicen el maestro no vino, ¡bravo! Que alguien me explique si yo voy a cortarme el cabello y me dicen el estilista no llegó, no me voy contento, si voy a bolearme los zapatos y me ha sucedido un sábado a la una de la tarde y me dice el bolero ya me voy jefe solo una oye le digo te debe de ir muy bien a ti porque a mí si ahorita me llaman que tengo un evento para conducir y me lo van a pagar para ahí me voy entonces tiene que haber actitud deseos de aprender porque de repente la verdad es que yo me topé con alguno que casi casi me retaba y me decía a ver a ver si me enseñas a ver si eres listo no si tú no quieres no una habilidad directiva es la comunicación categóricamente y me atrevo a decir que la principal porque muchas veces lo importante no es lo que digo aunque no sea lo correcto sino el cómo lo digo cómo transmito mis ideas cómo motivo a mi gente cómo la guío a hacer lo que quiero que haga pero en esa transformación de nuestra sociedad todavía hay mucho camino por hacer ojalá llegáramos al momento en que los controles sean los mínimos vaya la gente va a los domingos a misa porque quiere aunque algunos digan que es obligación de ir misa porque es 12 de diciembre yo por obligación lo único que hago es aquello por lo que me pagan no estoy aquí por obligación estoy porque quise estar porque me invitaron y en ese sentido pues vienen a mi mente muchísimos ejemplos de cómo la falta de comunicación de los liderazgos cambia el concepto de las cosas vaya volviendo a los estados unidos pues ellos son los reyes del espectáculo y han hecho hasta de la política un espectáculo como en el tema de los debates ustedes estaban muy jóvenes porque lo asesinaron en 1963 John F. Kennedy pero sin duda fue uno de los presidentes más trascendentes de los estados unidos el aeropuerto de nueva york lleva su nombre Kennedy era un tipo a lo mejor con algunas similitudes a nuestro actual presidente decían las damas bien parecido el clásico caeme bien tenía carisma y sus discursos en contenido y en forma convencían en el debate previo a la elección presidencial que lo hizo a él el presidente de los estados unidos hubo un debate con quien luego también fue presidente Richard Nixon y está documentado que ese debate lo gana Kennedy no por el fondo sino por la forma los estudiosos que analizan estas cosas dicen Nixon perdió porque se atropelló en alguna parte verbalmente de sus intervenciones pero él era un hombre de barba de barba tupida y que crecía muy rápido se notaba tal vez cierto descuido porque se habrá afeitado en la mañana y el debate fue en las horas de la tarde y tenía la corbata un poco chueca y no del color apropiado que hasta eso cuenta en tanto Kennedy y lucía impecable las apariencias se engañan muchas veces sí pero eso quiere decir repito que como te ven te tratan no solamente puedo decir que soy el jefe tengo que aparentarlo antes de serlo si no lo aparento no soy lo que no aparenta o lo que no parece no es no existe en esas cualidades directivas de comunicación les decía el actual gobierno no comunica bien sus aciertos y ha sido víctima de la comunicación que en sentido contrario pues es normal uno no transita por la vida solo ni somos moneda de oro y hay intereses contrarios el caso a Yotzinapa lo conocen lamentabilísimo que esas cosas existan en pleno siglo XXI cuando uno escucha esas aberraciones que vergüenza pertenecer al género humano pero sin duda hay otras acciones que me hacen estar orgulloso de ser un ser humano cuando uno oye a gente tan sencilla como Facundo Cabral cuando dice amo hasta convertirte en el amor o cuando alguna vez tuve la ocasión de entrevistarlo y miren diferencia entre fondo y forma el tipo renqueaba visiblemente tenía un defecto en una pierna casi había perdido la visibilidad y cuando le preguntamos don Facundo ¿cómo está? respondió yo bien mi cuerpo está un poco jodido pero yo estoy bien mi presencia mi forma me falla mi esencia y mi espíritu están intactos que buen mensaje de las cosas que me han ocurrido en la vida que no olvidaré nunca como también insisto aquí en el tecnológico obtuve la adicción por este aparato que me ha llevado a la fortuna de poder conducir frente al Papa Juan Pablo II y Santo a la Reina Sofía al Presidente Clinton y otros y ya que hablo de Clinton miren caso Ayotzinapa caso Clinton y con eso cierro el caso Ayotzinapa de repente pues pareciera casi que el Presidente Peña fusil en mano fue quien acabó con la vida de estos 43 estudiantes como Presidente de la República es responsable de lo que sucede en el país por supuesto claro culpable no responsable sí no es lo mismo y en un momento le genera una corriente adversa que no veo como Presidente alguno hubiera podido evitar eso o si yo trajera escondida en mi bolsa un arma la saco en este momento alguien puede evitar que yo haga esa atrocidad lo pudo haber imaginado el gobernador y va a haber una guardia de policías aquí para no digamos para detenerlo para evitarlo ¿cómo evitar que yo haga eso? no hay modo tristemente no hay modo ¿que se debió de actuar de otra manera? supongo que sí y de repente nos dábamos cuenta en los videos que los noticieros nos exhibieron que estos 43 muchachos que de ninguna manera se justifica y óiganlo bien quitarle la vida a un ser humano no hay justificación pero sí los vimos apedreando y secuestrando autobuses y creo que secuestraron el autobús incorrecto se fueron a meter a la boca del lobo ¿qué hizo el lobo? cerró las fauces entiendo el dolor de los padres por supuesto no quisiera yo pasar por eso pero ni en pesadillas pero ¿y dónde estaban mientras sus hijos apedreaban los camiones? ¿qué hacían ahí? ¿por qué? ¿para qué? ¿motivados por quién? sin duda hay ahí muchas cosas que fueron manejadas desde el punto de vista de comunicación de manera incorrecta voy al presidente Clinton pues ustedes también están muy jóvenes pero habrán oído hablar de Mónica Lewinsky quizá dicen que tenía la Lewinsky muy larga pero manejaron también el caso desde el punto de vista relaciones públicas que ¿qué hace el presidente Clinton cuando se difunde la noticia de que había tenido una relación y conducta impropia con una becaria? lo primero es que ¿por qué impropia? pudiera ser algo natural que los varones pretendamos conquistar a las mujeres hoy día ya está esa la inversa en muchos casos aunque a mí no me ha pasado debo decirles ¿qué es lo incorrecto? ¿o a poco aquí hay puros santos o díganme de qué están llenos los centros culturales y recreativos como el que está aquí al lado en el periférico de relaciones similares o no es así y por cierto son un gran negocio me han contado sí, sí porque luego le pasa a uno como aquel que a la entrada se topa con el compadre y eso no sería ningún problema solo que cuando hacen así resulta que cada quien andaba con la mujer del otro y bajan y empiezan a pelear oigan eso es una calamidad ya van a llegar a los golpes cuando de repente en uno cabe la cordura y dicen mire compadre ya la regamos mejor agarro está la suya yo agarro la minos vamos me amoleto yo estoy llegando tú ya te vas bueno pues ¿cuál es la diferencia la investidura de ser el presidente de la república? el ser el representante de todo un país el donde ni más ni menos que en la oficina oval de la casa blanca y el con quien entre adultos o entre iguales los arreglos a los que lleguemos pues finalmente las consecuencias las asumiremos ambos lo que no es correcto es utilizar una posición como del maestro con la alumna o viceversa o del presidente de la república que lógico es causa de admiración de una joven que en ese entonces no tenía más de 21 años 22 tal vez eso es incorrecto ¿qué hace el presidente en primera instancia? lo que dice el manual primero muerto que confeso yo no fui pero pues el tiempo pone a cada quien en su lugar hay pruebas que demuestran sus asesores en comunicación y relaciones públicas le hacen ver que era mejor reconocer pedir una disculpa pública y tratar en lo posible de reparar el daño y lo hizo de manera magistral las cosas le salieron bien Clinton sale de la presidencia con un nivel de aceptación bastante mayor al que tiene Donald Trump que acaba de llegar no sé cómo le haya ido en casa con doña Hilaria supongo que no muy bien pero también se manejó la comunicación que Hillary Clinton luego hace una carrera política que casi la lleva a la presidencia de la república y si no llegó creo que también el fantasma de la comunicación rondó por ahí porque tal vez pues resulta que los anglosajones son más machistas que nosotros y no estén suficientemente preparados para que los gobierne una mujer pero bueno ese es un caso de estudio en materia de comunicación como también hay muchos el caso Gerber cuando pues resulta que hay niños que fallecen porque toman Gerber que tenía alguna sustancia o astillas o algo así y Gerber empieza a caer en picada porque pues cómo le voy a dar un Gerber a mi hijo cuando estoy viendo que ya bebés fueron afectados gravemente por consumirlo pero finalmente desarrollan una campaña de comunicación que los hace salir adelante y la marca todavía existe o bien casos de liderazgo que arrastró a todo un pueblo como pudo haber sido Hitler en su momento a un holocausto terrible pero finalmente si lo pongo de ejemplo no es por lo que hizo sino por sus habilidades de comunicación aunque un genio de apellido Goebbels que era quien le asesoraba en la materia pues sin duda fue un factor importante pero los discursos de Hitler movían y conmovían entonces yo quisiera invitarles a que desarrollen capacidades de comunicación a que sean cuidadosos del idioma en lo escrito en lo oral que sean cuidadosos de su presencia porque transmite mensajes que si aspiran a posiciones directivas caminen hacia ellas porque no creo que vayan a venir a ofrecérselas a la escuela o a su casa que no busquen llegar al quinto escalón hoy día de repente oigo de posibles aspirantes a un puesto como ser gobernador del estado que apenas han tenido una experiencia breve en una dependencia de mediana trascendencia y ya quieren llegar al gobierno como titulares yo digo que no se puede estudiar la carrera sin pasar por la secundaria y la prepa y brincar desde la primaria vamos yendo paso a paso para lograr porque todos somos hoy consecuencia de los días anteriores que hemos vivido y el de mañana jóvenes es y será el primer día del resto de sus vidas yo espero que las disfruten muchas gracias y si tuvieran algo que comentar preguntar o reclamar pues también se vale pues ha sido un gusto estar frente a ustedes sí muchas gracias en lo personal le agradezco de corazón sinceramente este Fernando que hayas hecho ese espacio para poder venir y recordar esos tiempos de antaño te lo agradezco y además para dar esa experiencia a estos jóvenes que estamos apenas que están apenas iniciando el camino hacia liderazgo o hacia las hacia lo que es las competencias directivas se lo agradezco y bueno como tecnológico pues solamente podemos dar un reconocimiento a nuestro querido Fernando que dicta de esta manera el Tecnológico Nacional de México Instituto Tecnológico de Mérida da el agradecimiento al licenciado Fernando Río Rosado por haber impartido la plática habilidades de comunicación lo firma la licenciada la ingeniera Laura de la Cruz Rodríguez el día 4 de mayo del 2017 con todo corazón con todo agradecimiento te lo agradecemos muy amable y a ustedes por haber asistido y participado